Con la actual. Son varias las imágenes que la hermandad ha tenido en propiedad bajo esta advocación, con diferente suerte a lo largo de la historia. La imagen actual del Santísimo Cristo del Consuelo, que representa a Cristo muerto en la cruz es venerada por los fieles y hermanos es la correspondiente a la talla realizada por el afamado imaginero hispalense Antonio Castillo Las Trucci en el año 1945. Don Bernardo Fisag Martín Bandujo sufragó las 12.000 pesetas que importó la adquisición de la nueva imagen. En ese contrato, curiosamente no aparece la localidad de Daimiel sino la de Guernica. Ya que Don Bernardo, al ser registrador de la propiedad, se encontraba trabajando en esa localidad en el momento de la firma. Esta imagen de 1,70 metros, responde a la tipología de Cristos crucificados de tres clavos predominante en el estilo barroco, en este caso con cruz cilíndrica. Es característica por el desplome que presenta su cuerpo, con los brazos completamente extendidos, y las piernas ligeramente flexionadas. Su cabeza se encuentra reclinada sobre el pecho y su rostro se nos muestra despejado, con mechón derecho del pelo caído sobre los hombros, mientras que el izquierdo deja libre el cuello, la boca entreabierta, los dientes superiores tallados y los párpados también ligeramente entreabiertos. Su anatomía muestra de la distensión de los músculos tras la muerte que refleja el escarnio y sufrimiento durante la pasión. Destacar también el detalle de las venas muy marcadas en todo su cuerpo, la herida provocada por la lanza en el costado y las magulladuras que presenta en la espalda, fruto de la flagelación, y que por lo general pasan desapercibidas a los fieles. Esta imagen fue restaurada en el año 1998 por las reverendas Madres Mínimas de Daimiel debido al intenso aguacero que afectó a la imagen en la noche del Viernes Santo de ese año, un trabajo perfectamente ejecutado que respetó en todos los aspectos la policromía y talla originales. El trono es obra de los hermanos Rivas de Santiago de Compostela, en madera de sapelli con relieves tallados a mano y escoltando a la imagen titular las imágenes de los cuatro evangelistas.